¡Suscríbete al canal! Y la magnolia, y la neta como ya me canse de andar en patín, pues vine a comprar un carro aquí, ya que me dijeron que aquí encuentran los carros con las 3Bs, los buenos, los bonitos y los baratos, así que acompáñenme, vamos a mirar como le podemos hacer para agarrar un carro. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le parece entonces? Muchísimas gracias Rubén. Señor Rubén, la primera pregunta, ¿cuáles son los requisitos para comprar un carro aquí en A Street Auto Sales? Bueno, depende, en realidad si lo vas a comprar al contado, pues lo único que escupa es el Diyuyu, como dices por ahí, ¿verdad? Es lo más sencillo del mundo, damos muy buenos precios, somos muy accesibles, eso es una. La otra opción sería, en cuestiones de financiamiento, tenemos muchas opciones para diferentes personas, diferentes créditos, tenemos opciones para todo tipo de personas, así que lo único que pedimos es que nos den la oportunidad. Nosotros de una manera u otra vamos a encontrar la opción adecuada y también el financiamiento adecuado para tu bolsillo. ¿Qué te parece que eso? Me parece muy bien Rubén. Ahora, fíjate que te estoy haciendo preguntas que nos ha mandado la gente, de cosas que no saben sobre qué tan fácil es comprar un vehículo, ¿no? Entonces, una pregunta que hacen mucho es, bueno, ¿qué es el Carfax? Porque yo veo que ustedes promocionan mucho eso del Carfax, ¿qué es eso exactamente? Muy buena pregunta, queso, fíjate que el Carfax lo que es viene siendo el historial del vehículo. El historial del vehículo te dice los dueños que ha tenido, servicios que le han dado, bueno, un poquito de todo, haz de cuenta que son todas las fechorías que pudo haber tenido un carro. Así es que es muy importante que cuando vengan a la esquina del ahorro, aquí de A Street Auto Sales, pregunten por su soporte de Carfax, queso. Me gusta eso Rubén. Oye Rubén, estaba, me di cuenta porque estaba checando la página de internet de ustedes, de que ustedes ya tienen aquí en Yuma más de 40 años, carnal. ¿Me puedes platicar más sobre la historia de este dealer, por favor? Claro que sí, es algo que tenemos mucho orgullo de que aquí en A Street Auto Sales, la esquina del ahorro, tenemos desde 1974. Fíjate que el dueño anterior, él empezó este negocio desde 1974. Hace aproximadamente, van a ser 12 años, en el 2009 fue cuando yo, un servidor y mi socio, compramos el negocio y le hemos usado todas las ganas, todos los kilos para que esté como se mire ahorita, con buenos cargos, buenas promociones. Entonces, todo el tiempo tratamos de servir a la comunidad de Yuma, así como el dueño anterior que la empezó a servir en 1974, nosotros seguimos con eso también y obviamente con un poquito más, se hace enjundia, ¿verdad? Para que la gente mire que tenemos para toda nuestra casa, tenemos obviamente cualquier tipo de cargos, ya sean medianos, grandes, camionetas, picas, un poquito de todo. Y somos la agencia de Yuma independiente que tiene más tiempo aquí en el condado de Yuma. Wow, fíjate que algo que me gusta de eso Rubén es de que cuando un negocio tiene más de, bueno, muchísimo tiempo en la comunidad, lo que a mí me dice es de que ese negocio realmente hace las cosas bien y por eso sigue funcionando. Y es un negocio que es leal a sus clientes y a la misma vez pues los clientes son leales al negocio. O sea que la verdad que los felicito por seguir con ese, pues con ese hábito de darle a la gente el mejor servicio. Pero otra pregunta más Rubén que nos hizo la gente aquí, ¿por qué es importante para ti como propietario pues atender a tus clientes? Es muy importante porque nos da la oportunidad de que el cliente se dé cuenta de que aquí estamos para servirle no nomás durante la venta, pero también después de la venta. También es importante porque le da la opción al cliente de conocer al dueño y sentirse que están agrando un buen trato. Muchas veces no necesariamente quiere decir que yo voy a ir allá afuera y voy a darle la mano en cuanto llegan. Pero una vez que ya llega el cliente, lo atiende uno de nuestros representantes de ventas, lo introduce a la agencia, lo introduce al vehículo, escoge el vehículo adecuado, ya pasan aquí a la oficina. Y yo con mucho gusto, yo y también mi socio, nos gusta presentarnos con el cliente, decirle quién somos, de dónde venimos, cómo somos, qué hacemos. Para que el cliente se sienta cómodo de comprarnos un vehículo porque pues no es cualquier cosa, es una gran compra, ¿verdad? Entonces queremos que se sientan cómodos, no nomás durante la compra, pero también después de la compra, así como mencionabas. Tenemos aquí desde 1984, entonces la gente sabe que no nos vamos a ningún lado. Aquí estamos para servirle a la comunidad otros 100 años, si es posible, ¿verdad Dios? Licencia, ¿verdad? No, yo estoy seguro que sí, porque la verdad el servicio aquí es muy bueno. Y yo lo digo como, pues, porque mi historia es esa, ¿no? O sea, yo les he comprado a ustedes ya dos vehículos, entonces regreso aquí porque estoy muy contento por su servicio, por el trato que me dan y el trato que le dan a la gente. Entonces, definitivamente sí, me siento como en casa, digamos, cuando vengo aquí a su dealer. Algo que me llamó la atención de este dealer es de que ustedes, la mayoría de sus vehículos, todavía tienen la garantía de fábrica. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre eso? Así es, es algo que nos da gusto decirle a las clientes, porque muchas veces la gente piensa que tiene que comprar un vehículo en un concepcionario para poder tener garantía de fábrica. Y eso no es el caso. Los vehículos usualmente tienen la garantía de la fábrica y el vehículo se queda con la garantía, no la gente. Entonces, por decir, si estás comprando un vehículo de uno, dos, tres años preadquirido, seminuevo, y todavía viene con un millaje que es menos de lo que te da la fábrica, quiere decir que todavía tiene garantía de fábrica, lo cual quiere decir que lo estás comprando mucho más barato, te vas a ahorrar miles y miles, porque tú vas a tener que pagar la devaluación tan grande cuando un vehículo pasa nuevo usado. Entonces, el único que va a hacer la diferencia va a ser tu bolsillo a laudarte cada mes de perdida de unos 100 a 200 dólares. No, qué bien, Rubén, qué bien. Y fíjate, algo que me doy cuenta también es de que, como mencioné anteriormente, yo soy de esos clientes que ya te compré más de una vez. Entonces, ¿por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué crees que la gente regresa y sigue comprando aquí en A Street Outsells? Bueno, pienso que una de las cosas que hacen eso es porque se sienten, como tú dijiste, en casa, se sienten que hay una manera de atender al cliente, un buen servicio al cliente, transparencia es muy importante. Nosotros estamos muy transparentes en la manera que hacemos negocio para que la gente nos siga hablando, así como tú, cuando ando en la calle y que me mira alguien, hola Rubén, ¿cómo estás? No, no más eso, es importante porque sabemos que ellos tienen hijos, tienen hijas, tienen familiares. Entonces, obviamente queremos que en un futuro, no más ellos nos compren vehículos, también sus amigos, familiares, vecinos. Entonces, de hecho, fíjate que es una de las cosas que nos da mucho orgullo decir que usualmente, aproximadamente una tercera parte de todos los vehículos que vendemos al mes, probablemente son gente repetida o recomendaciones, así como lo has sido tú. Qué bien, carnal, o sea, eso habla de la lealtad, ¿no? De la gente aquí, aquí con ustedes. Pues, carnalito, como miro que ustedes también agarran carros de enganche, ¿no? Así es, carnal. O sea, que si yo tengo mi transporte, me lo vas a agarrar como un pago por adelantado para mi coche, es lo que miro que anuncian. Entonces, carnalito, como yo ya estoy listo para agarrar mi carro porque ya me cansé de andar con mi patín. Pues, aquí está mi enganche, carnal. Solamente dame mi carro y ya me voy. Claro que sí, que eso, pues, mira, pues, se agarra de cualquier cosa, así que, pues, ni mojo. Aquí está la llave. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, que eso. Gente, ya se lo saben, aquí en H3 Auto Sales tienen los mejores carros, con las 3Bs, buenos, bonitos y baratos. Y la verdad que es muy sencillo, ya que aquí tienen el trato directo de Rubén, que es uno de los propietarios. Y no se van a repetir, yo por lo pronto traje mi patín y me voy en carro raza. Rubén, son, cuídate. Buen fin de semana, carnal. Igualmente, que estén bien. Y ya se lo saben, mis amigos de Yuma, si quieren que Radio Amigo visite su negocio o su changarro, es muy fácil. Simplemente comuníquense con nosotros a nuestra oficina y con mucho gusto lo visitamos. Yo por lo pronto, ya me voy en mi carrito nuevo aquí que compré en H3 Auto Sales. Ya nos vemos, raza. Bueno, pues no está tan mal, tiene buenas llantas, buen colorcito. Vamos a estacionarlo para que le den su chequeada y ponerlo en el otro. Chau. Chau.